Hola a todos, les quiero agradecer que hayan venido hoy a acompañarnos. Mi nombre es Manuel Ayau y en nombre del Centro Henry Haslip los quiero dar la bienvenida a esta conferencia conversatorio sobre el futuro del Internet, de blockchain, criptomonedas y non-pungible tokens o NFTs, como son más llamados. El objetivo de hoy es explorar la evolución del Internet y de estas nuevas tecnologías, cómo estas están afectando el tema de propiedad privada y el tema de todas las profesiones y disciplinas. Para ello les quiero presentar a Christian Lowenthal, él es fundador y director de Soul Technologies y a Joan Godoy, también fundador y director de Coincaex y de la asociación Acucrip, que también promueve mucho este tema de criptomonedas. Con eso, para poder arrancar, queremos arrancar con un breve video introductorio y ya después de eso vamos a tener un momento para que tanto Christian como Joan nos puedan compartir sus experiencias, lo que nos quieran contar hoy. Así que con eso, los dejamos con el video. Web 1.0, which you may remember from the 90s, was largely a read-only medium. That is, it was a decentralized collection of static webpages you could read, but you couldn't easily add your own voice. Web 2.0 changed things up in the early 2000s, taking the internet from read-only to read-write. Now you could post to your own blog, leave comments, or more recently, have a Facebook page or Twitter feed. While Web 1.0 was sprawling and disorganized, 2.0 was concentrated around a few large platforms. These platforms owned your posts, your data, and, well, you. Now Web 3.0, or Web 3 as it's known, promises to hand some of that ownership back, through tokens and voting rights, by rewiring how the web works. Proponents say it would create a read-write-own system. Built on blockchains, which are shared ledgers or databases, it would, in theory, be decentralized, democratic, and peer-to-peer. The best known example of what this might look like is cryptocurrencies, including Bitcoin, Ether, and Tether. There are also non-fungible tokens, or NFTs, which allow ownership of digital objects. And distributed autonomous organizations, or DAOs, which help groups of people organize and make decisions. Instead of trading their data for free services, Web 3.0 users would earn tokens and crypto-coins for their online contributions, like reporting bugs or validating transactions, also called mining. They could then trade these crypto-coins and tokens directly with other users. All of this could add up to a web where users have more ownership of their data, their online identity, and a say in how the internet actually works. It'd have the functionality of Web 2.0 and the decentralization of Web 1.0, plus be community-driven and self-governing. Sounds neat, hmm? None of this, however, is inevitable. Despite VC investments and bold proclamations, there's no guarantee people will adopt Web 3.0's vision. Crypto has major problems with energy consumption. There's a ton of scamming and swindling. It's unclear if these technologies can work at scale. And blockchain and decentralization might make innovation harder. So, while Web 3.0 has promise, there are also quite a few red flags. Web 3.0. Well, good video. And what a good video for us to talk about the technology of freedom. Definitivamente, si el abuelo de mi amigo Manuel aquí estuviera vivo, estaría feliz de que Bitcoin está haciendo olas en el mundo, porque realmente todos hemos crecido y vivido con la idea de aceptar el dinero de Banca Central, los quetzales que ustedes tienen en sus bolsillos o los dólares que usan para pagar cosas en el extranjero, son realmente, las tomamos por sentado cómo funcionan, como el aire que respiramos. Simplemente funciona y no nos cuestionamos si es algo bueno o es algo malo. Ha funcionado hasta el momento, pero nos hemos dado cuenta por situaciones como, por ejemplo, el crash del mercado en el 2008 con la burbuja de la industria inmobiliaria, del mercado inmobiliario a nivel prácticamente internacional, o por lo menos la parte internacional que importa, nos dimos cuenta que esa burbuja vino a afectar durísimo a la economía, al punto de que los gobiernos tuvieron que salir a salvar a los bancos que habían quebrado. Eso no tiene precedente al nivel y a la escala que sucedió. Y a raíz de eso, a raíz de ese contexto, nace Bitcoin. Diciendo, momentos, señores banqueros, ustedes creen que nos pueden dominar a todos y que si ustedes quiebran el gobierno tiene que salir a salvarlos? ¿Y por qué no? ¿Por qué si quiebran los bancos y los tienen que salvar? ¿Y por qué no las empresas pequeñas? ¿Cuántas empresas quiebran todo el tiempo y no salen a salvarlos? Entonces, Bitcoin viene a resolver un montón de problemas. Pero para entender Bitcoin tenemos que entender el blockchain. Para entender el futuro, para entender a dónde vamos, tenemos que entender de dónde venimos y cuál fue el cambio que se generó. Entonces, mi nombre es Cristian Lovental, soy guatemalteco, estudié cinco años aquí, Derecho, y cerré Pensum, pero me salió la oportunidad de emprender. Puse mi empresa, Soul Technologies, que ya lleva más de 12 años ofreciendo servicios de nube, puramente infraestructura de nube, en la región centroamericana. En el 2012 me enteré de Bitcoin. No pasó mucho tiempo, pasaron un par de meses cuando yo ya estaba empezando a minar. Logré minar dos Bitcoins y según yo había hecho el retorno de mi vida y los vendí al año siguiente. Y les saqué el 100%, pero si me los hubiera quedado hoy tendría mucho más. También he explorado con nodos en Bitcoin. Escribí mi primer artículo en Soy 502 en el 2013, lo pueden leer, se llama Ahora le toca a la moneda. Y hablaba precisamente sobre lo que yo pensaba que el Bitcoin iba a ser en el futuro. Soy miembro del Government Blockchain Association, que está basado en Washington, D.C. Y he sido consultor para diferentes proyectos de blockchain. Y fui asesor para la Comisión Presidencial de Transparencia en la actual administración. Entonces, para entender el blockchain tenemos que entender estos cuatro conceptos básicos. Y vamos a reducir blockchain a una definición simple con la que aquí van a poder salir y entonces van a tener una comprensión más amplia. Porque todo el mundo que habla de blockchain y de Bitcoin habla de tokens y del mercado y de ganancias. Pero realmente en el centro de toda esta revolución hay una tecnología que se llama blockchain. Y para entenderlo tenemos que entender qué son bases de datos. Peer-to-peer, tecnología peer-to-peer, criptografía digital y el internet. Entonces, bases de datos. Las bases de datos están en todos lados. Si ustedes tienen un teléfono, tienen una computadora, si ustedes usan el internet o usan una aplicación en una computadora que incluso no esté conectada al internet, ustedes van a estar utilizando bases de datos. Una base de datos se podría ver algo así. Esta es una buena representación gráfica en donde hay tablas de información que se interrelacionan entre sí. Y toda nuestra información, cuando nosotros metemos nuestro user y password en Facebook, en Instagram, en TikTok, cuando nosotros mandamos un mensaje por WhatsApp, cuando nosotros vamos al banco a pagar, aquí cuando nos dan nuestras notas en la universidad, todo está metido adentro de una base de datos. El mundo revoluciona, el mundo funciona, el mundo digital funciona alrededor de tecnología de bases de datos que empiezan desde los ochentas. Peer-to-peer. Bueno, el internet, cuando empezó en 1980, que es el cumpleaños oficial del internet, es en 1980, existía la tecnología previa a eso para intercomunicar computadoras, entre laboratorios y universidades, ya existía esa tecnología, pero se volvió internet cuando todos se pusieron de acuerdo en un protocolo de comunicación. Y ese protocolo de comunicación permitió intercomunicar computadoras y nacen los modelos de comunicación que hoy vemos en todo el internet. Y prácticamente se vivían en dos rubros. Uno es peer-to-peer, es decir, computadoras conectadas a computadoras. Casi nadie usa eso. Eso lo usábamos en los ochentas. Y el resto es un server-based network. Eso es lo que todos usamos. Es decir, todos tenemos un dispositivo que se conecta a un servidor y en ese servidor está todo lo que usamos para interactuar. Si ustedes juegan un juego en su PlayStation, o si ustedes descargan una canción en Spotify o en Deezer, están conectándose a una base de datos en un servidor de una compañía que controla ese servidor. No se están conectando la computadora a alguien más, como lo sería peer-to-peer. Pero es una tecnología que existe desde hace ratos. Lo podríamos ver, si ustedes tienen más de 40 años, sabrían que es IRC o ICQ. Si ustedes tienen más de 30 años, sabrían que es Napster. Y tal vez algunos todavía saben que es LimeWire. Y definitivamente creería que todos saben o han escuchado que son torrents. Y todas son tecnologías de peer-to-peer que se han utilizado a lo largo de la historia tecnológica para descargar contenido. Películas, música, libros, y la famosa piratería, de ahí se alimenta, de estas redes peer-to-peer. Naturalmente, el modelo del Internet es más cliente-servidor. Nos conectamos a Netflix. Netflix es un servidor. Nos conectamos a Facebook. Servidor, etc. El tercer componente es criptografía digital. Es simple. Cualquier comunicación que yo quiero mantener en secreto, incluso sin utilizar una computadora, necesita codificarse. Y del otro lado, necesito que alguien la decodifique para que entre medio, cuando pase a la vista de todos, para el que no está destinado a ese mensaje, no sepa qué quiere decir o qué está haciendo ahí. Entonces, la criptografía se volvió un elemento básico de la informática hoy día. Y por eso tenemos los candaditos en nuestros browsers que nos dicen la comunicación está segura. O, famosamente, Whatsapp, yo te puedo mandar un mensaje y supuestamente está encriptado de punto a punto. Criptografía digital, esa es la tecnología que utilizamos. Y el Internet. 1983, el año que nació formalmente el Internet. Y esta discusión que van a ver es un minuto. Estaban teniendo en un show muy popular en Estados Unidos que se llama el Today Show. Y están hablando del Internet. Habían pasado 11 años desde que nació el Internet hasta esta plática. Y es chistoso porque se van a dar cuenta qué tanto se sabía del Internet después de 11 años. Todos podríamos creer que ya todo el mundo usaba Internet después de 11 años de que existía. Vamos a dar cuenta. Back now at 56 pass, I wasn't prepared to translate that as I was doing that little tease. Oh, that's right. That little mark with the A and then the ring around it. At. See, that's what I said. Mm-hmm. Katie said she thought it was about. Yeah. Oh. But I'd never heard it. Around. I'd never heard it said. I'd always seen the mark, but never heard it said. And then it sounded stupid when I said it. Violence at NBC. I think I'd be around or about in the lunchroom. See, there it is. Violence at NBC, G-E-C-O-M. I mean. Well, what Allison should know. What is Internet anyway? What is the Internet? Internet is that massive computer network. The one that's becoming really big now. What do you mean? That's big. How does one, what do you write to it? Like mail? No, a lot of people use it and communicate. I guess they can communicate with NBC writers and producers. Allison, can you explain what Internet is? No, she can't say anything in 10 seconds or less. Oh, Allison will be in the studio shortly. What does it mean? It's a giant computer network made up of started from. Oh, I thought you were going to tell us what this was. It's like a computer billboard. It's like a computer billboard. They're completely lost. You know what? Internet is 11 years inside. And many of us, if we ask ourselves how the Internet works, we're still lost, but we're still using it. We're still using it. It's part of our day-to-day, intrinsically, in all the transactions we make. It's impressive. So, we can see a little bit of blockchain. Blockchain began in 13 years. And Bitcoin was with blockchain in 13 years. Most of us know what it means and how it works. How we're going to be in 60, 40 years. 40, 50, 60 years. Entonces, el blockchain, aquí va la oración en la que prometí al principio, no es nada más que una nueva tecnología de base de datos que hace posible que por medio del Internet y las tecnologías de criptografía y sobre la comunicación de peer-to-peer. ¿Qué es? Es una tecnología de base de datos. Eso es todo. No hay nada mágico más que almacena información. Eso es todo lo que hace el blockchain. Pero ustedes me preguntarán, pero entonces, ¿cuál es todo el ruido? Pues, ¿en caso no existían tecnologías de base de datos antes? O sea, han pasado 40 años desde que se creó el Internet y yo les vengo a decir aquí que el blockchain está revolucionando porque es una nueva tecnología de base de datos. Suena un poco extraño, ¿no? Porque pasaron 40 años y tal vez se han desarrollado mejores tecnologías de base de datos hasta la fecha. Pues, no. Esta es la primera tecnología de base de datos que resuelve un montón de problemas que vamos a ver en un momentito. ¿Qué problemas tiene el Internet actualmente? Principalmente está centralizado. Es un problema muy grande. Ahí podemos ver WebPoint 1.0 donde miramos MSN, America Online, Netscape. Así empezó el Internet. El Internet popular, por lo menos, el que conocí yo cuando estaba creciendo en el colegio y en la universidad. Y se movió, por eso puse Netscape ahí en medio y MySpace, ¿verdad? Esos eran como que los preámbulos del Facebook y de todo lo que conocemos ahora de este lado, ¿verdad? De este lado nuevo del Internet. Aquí podemos situarnos ya donde estamos. Donde vemos Google, Uber, Facebook, Dropbox, Microsoft 365, Instagram, etcétera, etcétera. Airbnb, ¿verdad? Pero se movió de un modelo descentralizado donde había mucho más comunicación. La mayoría del Internet era entre computadoras que participaban de una red a un modelo centralizado. Dispositivos, computadoras. Se calcula que hay 14 mil millones de dispositivos conectados al Internet para este año aproximadamente. 14 mil millones de dispositivos conectados al Internet. Pero toda la información está aquí. O sea, el 99% de la información que está en Internet está en manos de 5 compañías, 10 compañías a nivel mundial. 34% de la información que está en Internet está dentro de servidores de AWS. Está sumamente centralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos vamos granularmente al final de la línea, AWS apaga sus servidores y se arruina el 34% del Internet. Y eso ya ha pasado. El año pasado, en noviembre, un centro de datos de AWS se cayó por aproximadamente 10 horas y se interrumpieron servicios del Washington Post, del sistema de tránsito de Nueva York. Imagínense las implicaciones económicas de que el sistema de tránsito de Nueva York se pare por 10 horas. Es incalculable. Y no digamos... Y eso fue un centro de datos. Y más o menos físicamente todo el Internet está centralizado en aproximadamente 500 centros de datos a nivel mundial. Es decir, si alguien apaga 500 servidores, más o menos así, no es exactamente así, pero más o menos así, si alguien apaga 500 centros de datos, 500 computadoras a nivel del mundo, se arruinó la Internet. Por supuesto, dentro de los centros de datos hay muchos servidores, pero ya van agarrando la onda del tema de la centralización. Y eso trae otros problemas. Problemas de disponibilidad de servicios, problemas de criminalidad, problemas de confianza en la información, seguridad y privacidad. Es decir, si yo quiero hacerle daño a alguien, lo único que tengo que hacer es buscar uno de estos servidores donde hay una base de datos enorme. Quiero hackear Visa. Imagínense la cantidad de información que voy a encontrar solo si hackeo una base de datos de una compañía grande, lo cual ha pasado muchísimas veces. No lo tengo aquí en esta presentación, pero les dejo la tarea que se pongan a buscar qué compañía no han hackeado. Han hackeado Facebook, han hackeado Uber. Uber, famosamente hace dos o tres años, tuvo que publicar, tuvo que hacer público. Imagínense la vergüenza que habían hackeado su base de datos donde almacenan toda la información de pagos de todos sus clientes. Si pueden imaginar eso en manos de alguien que quiere hacer daño, lo que puede hacer. Entonces, es altamente peligroso el Internet en el estado en el que está. Y aquí tengo este siguiente slide. Vamos a pasarnos al mundo de Bitcoin. Rapidito. ¿Qué tienen en común estas imágenes que están aquí? Conchas de mar, sal, piedras, rye, cacao, oro. ¿Alguien tiene una idea? Todos son usados como medios de pago. Todos son usados como medios de pago o resguardo de valor a lo largo del tiempo. El último es el dólar, ¿verdad? La moneda, más bien, la moneda de banca central. Estas son las monedas de banca central. Esto es información que salió publicada la semana pasada. 59% es el porcentaje que maneja a nivel internacional las reservas de dólares. Es decir, dominan los dólares a nivel mundial en reservas monetarias, después los euros, después los yenes, es decir, está sumamente centralizado. Todas nuestras transacciones, toda la información del mercado está centralizada en pocos jugadores. Se parece un poco a lo que está pasando en la Internet, ¿no? O sea, toda la información está centralizada en pocos servidores, toda la información monetaria está centralizada en pocas monedas. ¿Por qué? Porque detrás del dólar ¿quién está? El gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, más bien, la Reserva Federal de Estados Unidos, es que pone las reglas de cuánto imprimen, cómo se maneja esa inflación, etcétera. Entonces, ahí unimos los dos mundos, ¿verdad? Unimos los dos mundos y ¿qué pasa? 2008, crisis monetaria, se rompe la burbuja del mercado inmobiliario, empiezan los gobiernos a darle dinero a los bancos, sale la Reserva Federal a decir, no, no, estos son muy grandes, too big to fail. Esa era la, too big to fail. Esa era la discusión, ¿te recordás? Too big to fail y empieza a pasar en Europa también. Y entonces, maravillosamente, sale Bitcoin a proponer una solución, una solución en donde no tenemos que depender de un banco central, de una, de una entidad central para poder interactuar entre seres humanos, entre países, que tiene las reglas claras. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Entonces, aquí regreso al tema de bases de datos tradicionales versus blockchain. Yo sé que tengo solo dos minutos más, pero pido dos extras. Bases de datos tradicionales versus blockchain. Las bases de datos tradicionales, el blockchain nos trae inmutabilidad, de la información. Cuando yo ingreso información a una base de datos, por ejemplo, si yo cuelgo una foto en Facebook, en Instagram, si yo publico un video en mis stories de Instagram, en TikTok, ¿qué va a pasar con esa información? Entra a una base de datos y automáticamente yo perdí control de esa información. Ya no es mía la información. De hecho, si yo leo los términos privacidad, ya no es mía esa información, es de ellos. Ellos la pueden usar como ellos quieran. Pero la pueden borrar también. Tal vez yo quiero colocar algo que no quiero que borren. Tal vez mi saldo bancario en la base de datos del banco, no quiero que se borre, porque ahí está, ese es mi dinero. Inmutabilidad. En blockchain no puedo borrar información. Toda la información se queda grabada, es imposible borrarla. Eso no se podía hacer antes. Transabilidad verificable. Yo puedo ver cada transacción, cómo pasó de punto A a punto B a punto C y no puedo hacer trampa. No le puedo decir a mi administrador de sistemas que entre a la base de datos y que modifique esto, porfa, porque viene la junta directiva de la otra semana y me va a preguntar qué pasó aquí. Póngale un cero menos, hay un cero más, porfa. No se puede. Autenticación de propiedad. Entonces, si es inmutable yo puedo ver la trazabilidad, yo puedo autenticar que yo soy propietario de una información digital adentro de esa base de datos con la plena confianza de todos los que están viendo esa información y descentralización. Eso es sumamente importante porque la información está dispersa. ¿Se acuerdan que les dije que en el mundo hay más o menos? Bueno, les voy a poner un ejemplo más claro. AWS, Amazon, tiene alrededor de 40 cero de datos propios, es decir, que ellos controlan al 100% y que son propios de Amazon. 40 al nivel mundial. Bitcoin tiene alrededor de 11.000 nodos. Eso es el equivalente a 11.000 centros de datos con una fracción mínima del costo eléctrico. Entonces, ¿por qué? Porque en blockchain no hay un administrador que administre la base de datos. En bases de datos tradicionales sí hay un administrador y se pueden hacer cambios, pueden hacer trampa. Blockchain cualquier participante puede usar y verificar y ver las transacciones. En la base de datos se requieren permisos especiales que sólo el administrador puede colocar. Cualquiera puede comprobar el estado de auditar blockchain. Se requieren permisos especiales para auditar y verificar. Ahorita blockchain es más lento, es una desventaja y base de datos es más rápido, pero eso es por ahora nada más. Y en blockchain la información es inmutable y en base de datos tradicionales es mutable. Entonces, si se dan cuenta, cuando vamos al fondo, sí cambió el paradigma de cómo opera una base de datos y eso es lo que ha hecho posible esta nueva revolución. Entonces, ¿qué vamos a ver en el futuro? Y con eso termino. Blockchain no es bitcoin. Blockchain no es bitcoin porque bitcoin es sólo la primera aplicación que vamos a ver en el blockchain. De hecho, ya empezamos a ver otras, ¿verdad? NFTs y aquí mi amigo va a hablar un poquito de eso, pero NFTs es una aplicación excelente que está utilizándose ahorita en el mundo del arte, pero todas estas tecnologías que vienen de blockchain se van a poder utilizar en el resto de las operaciones de los sistemas financieros, en préstamos, en inversiones, etcétera, en registros públicos. Imagínense un registro general de la propiedad para los abogados en el cuarto, no sé si hay alguno de plano conocen esta imagen que está aquí, el registro de la propiedad es el que resguarda todo el valor de nuestras tierras y no sabemos quién administra esas bases de datos, de hecho sí sabemos, pero lo que no sabemos es si están haciendo trampas, si estuviera en blockchain nuestro registro de la propiedad sería imposible hacer trampa y todos podríamos ver si alguien está haciendo trampa. Contratos inteligentes, medicina, logística, medios de comunicación, imagínense poder verificar que una noticia es válida y que todas las fuentes de información se validaron porque están adentro de un blockchain que tiene validaciones que todos confiamos, entonces no tenemos que cuestionar ni investigar si una noticia que nos están presentando es real o no, solo tenemos que preguntarle al oráculo que nos está validando en el blockchain si es o no es real y nos pone un chequecito ahí y listo, nadie tendría preguntas. Entonces, aquí es donde vemos realmente el futuro y por último les dejo estas recomendaciones si quieren entender un poco más a detalle tenemos un libro ahí de Bitcoin Standard les recomiendo seguir en redes Andrea Santonopoulos y este es mi proyecto de blockchain favorito por si están interesados gracias muchas gracias Cristian dejémosle ahora te damos la palabra Joan para que puedas compartirnos tu experiencia pero yo lo que quiero hacer es traer a la mesa un paradigma y es el paradigma de la descentralización y hacia dónde este paradigma nos puede llevar y pensar un poquito en el futuro de la humanidad con la tecnología blockchain para eso primero vamos a entender por qué es tan importante y tan trascendental entender el valor de Bitcoin y vamos a hablar ahorita rapidito de los sistemas monetarios violentos ¿qué es un sistema monetario violento? pues básicamente para entender un sistema monetario violento nos vamos a la historia del sistema bancario en el que vivimos antes porque todos los demás también tuvieron sus momentos violentos pero el sistema bancario en el que vivimos ahora es un sistema que fue creado más o menos allá en la edad media por los herreros medievales que eran aquellos que podían resguardar las monedas de oro que ustedes tenían pues no ustedes pero que las personas imagínense en aquella época llegaba una persona a un bar y mataba la bolsita con monedas de oro y decía denme cervezas para todos o algo así ¿verdad? sí, supongo y bueno con el tiempo eso se fue volviendo difícil porque tenía una dificultad que era la movilización de ese dinero porque pues primero era pesado y segundo en las carreteras entre feudo y feudo se encontraban los Robin Hoods que asaltaban porque ya sabían que un carrito de esos iba a una maleta con oro y pues los asaltaban pero los herreros muy astutos se dieron cuenta de ese pequeño problema y dijeron nosotros podemos fabricar cajas en donde podamos guardar el oro y entonces yo voy a recibir tu oro lo voy a guardar y te voy a dar un papel en donde dice que yo tengo tu oro esto se fue volviendo cada vez más sofisticado hasta que empieza Italia empiezan los primeros banqueros ya sofisticados que llevaban registros bancarios en libros en donde uno llegaba le entregaba su oro y entonces uno se podía ir a toda Europa o a toda la región a gastar ese oro con esas notas de crédito que ellos nos entregaban el conflicto acá o la parte violenta acá radicaba en que alguien decidía sobre las notas que estaban emitidas no sobre el oro que existía que el oro era un activo escaso realmente nosotros como humanidad valoramos las cosas escasas no las cosas que abundan porque si no pagaríamos con arena de mar pues eso sería fácil sino que valoramos las cosas escasas y entonces estas personas empezaron a emitir notas sin permiso de los que de verdad eran los tenedores del oro al emitir estas notas las entregaban obviamente a sus más cercanos porque no eran filántropos que los entregaran a la gente los entregaran a los más cercanos y con el tiempo este arte se fue desarrollando y perfeccionando para convertirse en el arte bancario hay una familia muy sonada y seguro que aquí varios ya leyeron al respecto que son los Medici ellos fueron los que perfeccionaron el sistema bancario y el sistema de registros entonces como decía Cristian nosotros lo que tenemos es nuestra información en bases de datos empezando por lo primero que era importante para nosotros que no era exactamente la comunicación sino que era cómo transferíamos valor esos registros los fueron guardando pero de la misma manera esos registros los manipulaban y se enriquecían a sí mismos generando más dinero y eso si a alguien le parece algo similar a lo que está pasando hoy por hoy pues sí tienen razón es bastante similar a lo que está pasando hoy por hoy cada vez que la Reserva Federal emite más dólares no se los entrega a toda la gente suelta un poquito de migajas para los ciudadanos de Estados Unidos entregándoles dos mil dólares al mes pero el resto realmente o lo entrega al gobierno para que se convierta en inversión de interés privado o lo convierten en deuda prestándolo a otros países de cierta manera para que todos estén endeudados con el imperio que en este momento es y que es parte de lo que fueron los desarrollos económicos y es lo que necesitamos para poder haber creado Bitcoin si no hubiéramos tenido sistemas monetarios violentos no hubiéramos podido crear Bitcoin la diferencia es que Bitcoin como mencionaba Cristian es un sistema de registros es como un libro contable en donde yo no tengo que confiar en el herrero yo no tengo que confiar en el banquero que tienen los servidores hoy por hoy sino yo tengo que confiar en todos y en lo que todos escriben porque cuando yo hago una transacción comunico a todos lo que hice entonces todos vienen lo copian y lo guardan y esa es la red de la verdad aparte de sus características que es por diseño el activo más escaso que existe en la humanidad hoy podríamos decir no, no ese es el oro el oro es escaso en la superficie de la tierra no sabemos qué tan escaso es en las profundidades de la tierra y estamos absolutamente seguros que no es escaso en el espacio y en 60 años ya vamos a poder minar asteroides seguramente vamos a traer asteroides del tamaño de Texas llenos de oro entonces va a dejar de ser escaso se va a convertir en un activo que va a funcionar más para desarrollar tecnologías esta escasez es realmente lo que lo hace un activo más virtuoso para intercambiar valor si nosotros lo pensamos a través de la historia los números siempre han tenido un crecimiento hacia la izquierda y entonces vamos a los Rockefeller y wow fue el primer millonario del mundo y entonces vamos con Bill Gates y wow fue el primer billonario del mundo y ahora vamos con la familia real de Arabia Saudita y wow son los primeros trillonarios del mundo ¿verdad? pero ¿qué es lo que sucede? es que esa forma de contabilizar el dinero es parte de lo que el sistema monetario de registros que pueden ser inflados permiten hacer Bitcoin como ya les dije es escaso y existen únicamente 21 millones pero su forma de dividirse no es creando más sino es dividiéndose hacia la derecha y tiene una posibilidad de dividirse a 100 millones de unidades cada unidad de Bitcoin esto nos genera un número bastante grande que hoy por hoy un centavo de dólares son aproximadamente 7 satoshis por ahí ¿verdad? ¿sí? aproximadamente 7 satoshis es un problema que luego vamos a hablar 0.000000 7 ceros un 1 ese es el número más pequeño que existe de Bitcoin que es la unidad el centavo de Bitcoin que es un satoshi si lo pensamos lógicamente no es tan abstracto porque un quetzal tiene 100 centavos pero 100 quetzales tienen ¿cuántos centavos? 10 mil centavos gracias entonces realmente no es tan abstracto entender esa unidad monetaria lo importante de que la entendamos pronto es que este es el dinero con el que vamos a intercambiar en el futuro que es un dinero un tanto más justo para intercambiar valor porque nadie puede decidir sobre lo que yo hago entonces quiero ponerles ahí un ejemplo de que si yo empiezo a trabajar hoy y a ahorrar en Bitcoin y a ahorrar en Bitcoin y a trabajar por Bitcoin y a trabajar por Bitcoin no va a pasar lo que está pasando hoy que todo el mundo está trabajando ahorra en dólares ahorra en dólares ahorra en lugares donde tenemos cultura de ahorro realmente Guatemala no es un país con cultura de ahorro entonces ahorran y ahorran y ahorran y cuando sienten pasan cosas como las que pasaron en el 2020 que se duplicó la masa monetaria global ¿qué quiere decir y todos ustedes que entienden leyes de mercado si yo duplico el disponible de algo entonces ¿qué pasa con ese disponible? en Ley de Oferta y Demanda divido el valor de ese algo básicamente eso es tal vez lo más simplista que lo podríamos explicar entonces si yo antes compraba una manzana con una unidad monetaria pero alguien duplica las unidades monetarias ahora me va a costar dos manzanas comprar esa unidad monetaria perdón dos unidades monetarias comprar esa manzana no sé si me van siguiendo bueno esa característica de Bitcoin de poder ser escaso y de poder ser divisible en el sentido opuesto y con la lógica opuesta del dinero es lo que lo hace el dinero más valioso y el primer dinero no violento de la historia de la humanidad y por eso es que es sumamente trascendental claramente está que en la época en la que vivimos hoy ya el dinero ya no es efectivo sino como decía Cristian son bases de datos pero no sólo el dinero son bases de datos nosotros mismos somos bases de datos en todo lo que hacemos nuestra identidad es una base de datos que tiene más información de la que nosotros mismos sabemos esas grandes empresas de Big Data pueden hoy centralizar toda la información y perfilar a cada uno de los individuos en este salón mejor que lo que yo mismo me puedo perfilar así de sencillo ese paradigma es el paradigma de la descentralización de la información si logramos hacer que primero que nada tengamos uno de los elementos más importantes de la interacción humana que es el dinero ¿cuáles son los elementos más importantes de la interacción humana? el dinero yo diría que la comunicación y la fe creer tener esperanza de algo es también un elemento importante del ser humano los animales no tienen fe tampoco los animales tienen la capacidad de comunicarse y de llegar a consensos como nosotros los hacemos y tampoco los animales pueden cambiar valor como nosotros lo hacemos entonces esos diría yo que son los tres pilares la tecnología blockchain puede radicar hacia esos tres pilares bueno tal vez a la fe no quisiera ver que si pudiera tal como prometido contarles un poquito y explicarles qué es un NFT ahí ya va ya íbamos llegando a la parte de los NFTs el paradigma de la descentralización es que todo se puede descentralizar hoy por hoy el activo lógico o el siguiente activo que tal vez hace sentido después del dinero es el arte porque cada una de las unidades de expresión de arte son lo más escaso que hay y luego de eso pues vamos a poder expresar nuestra identidad vamos a poder expresar registros de salud registros de votación registros de nuestro vehículo si le hicimos servicios o no y todo eso qué es un NFT aparte de la blockchain de Bitcoin existe otra blockchain que se llama Ethereum que es probablemente la tercera blockchain que se crea después del Litecoin la tercera blockchain que se crea cuyas características eran distintas a la de Bitcoin porque permitían que los individuos creen contratos inteligentes en donde yo digo si tú cumplís A entonces yo cumplo B y pues este es el contrato cuando tú utilices Ethereum para pagar esto entonces nosotros vamos a cerrar el contrato sin necesidad de que haya un intermediario sin necesidad de que haya un abogado sin necesidad de que haya un gobierno sin necesidad de que haya nadie que valide si la información es real porque quedó registrada en una blockchain descentralizada un NFT básicamente es un token no fungible que expresa la titularidad de algo en la blockchain los NFTs no son exclusivamente expresados o utilizables para arte sino realmente podemos utilizar NFTs para la titularidad de nuestros carros NFTs para la titularidad de nuestra propiedad de nuestra tierra NFTs para tener la titularidad de algún registro médico e incluso la tecnología de blockchain también va a poder cargar y tener la titularidad de nuestra propia identidad que se va a ir cargando y que va a ir sumando distintos tokens de cada una de las cosas que mi identidad es no sé si eso les hizo sentido solo tal vez agregaría yo el NFT técnicamente es un non fungible token acabas de mencionar que el blockchain se puede dividir hasta X cantidad de unidades una unidad un NFT es indivisible es una unidad única registrable la fungibilidad radica en que todos estamos de acuerdo en que intercambiamos el Bitcoin y que una unidad de Bitcoin es una unidad de Bitcoin vale lo mismo para ti que para mí pero la no fungibilidad o lo no fungible es que no necesariamente lo que esta obra de arte vale para mí puede valer para ti eso es básicamente entonces esa es la diferencia entre estos que son registros muy similares pero esa es la diferencia para que lo sepan para hablar un poquito de esto son varias horas y si se quieren quedar pues nos quedamos aquí hablando entonces lo importante es entender que el paradigma del valor está cambiando y cuando el paradigma del valor está cambiando gracias a una tecnología tenemos entonces dos posibles visiones una de las visiones es la visión utópica en donde todos entendemos que hay una mejor forma de intercambiar valor y empezamos a intercambiar valor a través de esto y al entender los fundamentos de cómo intercambiamos valor también empezamos a darle valor a todas aquellas otras blockchains que tengan este tipo de fundamentos y la distópica es aquella en donde bitcoin se convierte en una reserva de valor igual que pasó con el oro y entonces empezamos a repetir el ciclo inflacionario que ya vivimos desde hace 400 años muchas gracias 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 Gracias.